General, importante día para el soldado hondureño. Definitivamente, quiero en primer lugar mandar un saludo a todos ellos, como lo dije, desde los que están apostados por las Islas de la Bahía, hasta el Golfo de Fonseca, en la isla de Amapala, desde el Cabo de Grasa de Dios, hasta el Cerro Monte Cristo, y todos los que vigilan también nuestros cielos, un saludo afectuoso y bien merecido en el día del soldado hondureño. ¿Cómo está preparado nuestro ejército nacional? Bueno, cumpliendo funciones propias de él, y hace, como ustedes lo saben, este gobierno apoyando a la policía en su función de orden público. Para ello, también hemos entregado hoy el bastón de mando y el estandarte a este segundo batallón de policía militar de orden público, que va a trabajar a circuncribirse aquí en San Pedro Sula. Los soldados hondureños cuidan la soberanía de nuestro país, tanto aéreo, marítimo como terrestre, pero también tienen familias, y a veces con el salario sería una buena decisión hacerles un aumento, según lo que escuchamos. Sí, quiero decirles que el soldado de aire, mar y tierra tiene un salario mínimo. El salario mínimo rural es lo que ellos perciben como salario, ¿verdad? Y la policía militar, que recién le hemos asignado el estandarte y le hemos asignado un comandante y entregado su bastón de mando, ellos van a tener un adicional por los riesgos que realmente ellos van a correr. ¿Cuál es el mensaje a toda esa juventud de nuestro país para que se integre a las Fuerzas Armadas de nuestro país? Bueno, el mensaje más que todo es el mismo mensaje que dejó el general Francisco Morazán, de tratar de superarnos y coayuvar al desarrollo de Honduras. Las Fuerzas Armadas sí abrimos las puertas a los soldados, hoy por hoy tenemos nuestros batallones llenos, pero cada vez que exista la oportunidad de entrar a una academia, a una escuela técnica o a prestar su servicio como soldado de aire, mar y tierra, que asistan. Si no es así, pues que se instruyan para ser útiles a nuestra nación. ¿Cómo consideran ustedes la Operación Libertad de nuestro país? Bueno, es una misión que nos ha dado el señor Presidente de la República, que la estamos cumpliendo con responsabilidad y ustedes han visto los frutos que de ella hemos obtenido siempre, como digo, siempre, siempre en apoyo a la Policía Nacional. Generando la información, Vía Visión Noticias, Robby Rodríguez, Adul Las Padilla.